Toma la mano de tu familiar, de tu amigo, de tu amiga Padre en el nombre de Jesús ayúdanos Ayúdanos Señor queremos ser adoradores En espíritu y en verdad No tengo nada para ofrecer Nada que te pueda sorprender Solo un corazón quebrantado una y otra vez Y no hay nada que me enamore más Nada que me apasione más Solo tu presencia Solo tu mirada Me hace suspirar Me inclinó Ante ti Digno eternamente Digno impresionante 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 No me pueda sorprender, solo un corazón, quibrentando una y otra vez Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más No solo tu presencia, no solo tu mirada, me hace suspirar Me inclino ante ti, rey que perdona, multitud errores Me inclino ante ti, rey que perdona, multitud errores Me inclino, tú eres libre, eternamente libre Impresionante libre, solo ante ti, rey que perdona, multitud errores Me inclino, solo las voces, cantamos digno, digno Levanta el volumen de tu adoración y diga digno Digno, eternamente libre, decimos digno Impresionante y digno Solo ante ti, yo me inclino Todas las naciones reconocen hoy Digno, tú eres Digno, eternamente libre, solo tú me impresionas Digno, yeah Impresionante y digno Solo ante ti, toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Y toda lengua confesará que tú eres digno Digno, 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 digno Digno, eternamente libre, mi amado es impresionante Y digno, eternamente libre, mi amado es impresionante Y digno, solo ante ti, yo me inclino Él es el que te corona de favor y misericordia Él es el que te redimió y te hizo rey y sacerdote Él te ha dado corona en lugar de ceniza Él te ha dado manto de alabanza en vez de luto Un nuevo cántico en tus labios en vez de espíritu angustiado Pero así como los 24 ancianos en el cielo Cuando ven al que está sentado en el trono Arrojan sus coronas delante de él Que puedas tomar un minuto ahí donde estás Y decir Señor yo reconozco que todo viene de ti Y todo vuelve a ti La corona que me diste Necesito darte Entregarte Y reconocerte Muchos dolores de cabeza que tenemos Es por retener mucho tiempo la corona que nos dio No dejes que tu corona se caiga en los pies de quien lo debe No dejes que tu corona se caiga delante de otros Que no sea el rey de reyes y señor de señores Diga yo solo me inclino ante ti Nadie me perdona como tú Nadie me abraza como tú Nadie me acepta como tú Destruyendo todo rechazo desde la raíz Toda amargura Se transforma en amor, 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 amor Mientras nos inclinamos ante ti Rey, Rey, Rey Reconocemos tu majestad en este lugar Y no nos queda otra opción Señor Me inclino ante ti Rey que perdona Multitud de errores Me inclino ante ti Rey que perdona Multitud de errores Me inclino ante ti Las cosas viejas han pasado Todo se hace nuevo en tu presencia Me inclino ante ti Tú eres digno Eternamente Digno Aleluya Aleluya Digno Digno Tú mereces todo Tú mereces todo Todo, 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 todo Y al que está sentado En el trono Al que vive para siempre y siempre Que sea la gloria Que sea la gloria Que sea la honra y el poder Que sea la gloria Que sea la honra y el poder Que sea la gloria Que sea la gloria Que sea la gloria Que sea la honra y el poder Quiero conocerte Quiero conocerte Quiero conocerte Cada día más Cada día más A ti Estar en tu presencia Y adorar 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 Adorarnos Adorar 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 el poder, sea la gloria, sea la honra y al que está sentado en el trono, tal que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y al poder, sea la gloria, sea la honra y al poder sea la gloria, sea la honra y al poder, sea la gloria, sea la honra y al poder Y sea la gloria, sea la gloria Y sea la gloria, sea la obra y el poder Y sea la gloria, sea la gloria y el poder Nadie va a robar tu gloria Nadie va a robar tu gloria Todo viene de ti Y todo vuelve a ti Nadie va a robar tu gloria Nadie va a robar tu gloria Todo viene de ti, papá Y todo vuelve a ti Cantamos Nadie va a robar tu gloria Nadie va a robar tu gloria Todo viene de ti Todo vuelve a ti Nadie va a robar tu gloria Nadie va a robar tu gloria Todo viene de ti mujer y todo vuelve a ti Y todo vuelve a ti Nadie va a robar tu gloria Nadie va a robar tu gloria Nadie va a robar tu gloria Todo viene de ti Nadie va a robar tu gloria Vuelve a ti, vuelve a ti Un cántico nuevo en tus labios Suelta la canción de tu corazón Es para ti, Jesús Un cántico nuevo en tus labios Un cántico nuevo en tus labios Un cántico nuevo en tus labios Todo vuelve a ti, todo vuelve a ti, todo vuelve a ti La palabra de Dios dice, Salmos 22, verso 27, 28 Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti Porque del Señor es el reino y Él gobierna las naciones Y esto incluye a Guatemala, incluye a tu casa, incluye a tu familia Él está en el control, el Señor es el reino, Él gobierna Todas las familias vendrán y adorarán al Padre Eterno Cada padre, cada madre, cada hijo, cada hija en este lugar Donde quiera que estés, esta es la promesa del Señor Tú y tu casa servirán al Rey, tú y tu casa adorarán al Rey Se acordarán y volverán, se acordarán y volverán al Señor Volverán al Señor, que se suelte un manto de reconciliación en este lugar El cielo y la tierra se unen, los perdidos son atraídos Los desenfocados miran al trono otra vez, que otra vez se acordarán Y volverán al Señor, vuélvanse al Señor Vamos, levanta la voz profética Mi casa y yo serviremos al Señor 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 Cada promesa de Dios en Cristo Jesús es sí y amén Mi casa y yo serviremos al Señor 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 Este está siendo una noche profética Donde algunas cosas, algunos resultados lo vas a ver ahora instantáneamente Y otras cosas vas a ver cuando vuelvas a tu casa Otras cosas vas a ver pronto, pronto, pronto Que las promesas de Dios son sí y amén Lo que Él te dijo lo va a cumplir Toda tu casa se acordará y volverá al Señor Todas las familias de las naciones volverán y adorarán a Él ¿Cuántos lo creen? Si crees verás la gloria de Dios Queremos orar por las generaciones que están en este lugar Abuelos, padres, hijos, nietos Dice la palabra de Dios en Malaquías 4 Que Dios enviaría el espíritu del profeta Elías Un manto profético para hacer volver el corazón de los padres a los hijos Y de los hijos a los padres Para que la tierra no sea herida con maldición Mucha maldición persiste en la tierra Porque todavía las generaciones no trabajan juntas Como deberían trabajar No es solamente una mentalidad de pasar la antorcha Uno se muere y el otro sigue Sino que padres y hijos trabajando juntos Para servir al Señor y sanar la tierra Y donde las formas y los intereses personales Se tienen que adaptar a la esencia de Dios Que linda imagen del pastor Marco Barriento Abrazando a su hija y adorando al Señor Lo que él estaba hablando de su hijo No sé si Marquito está acá y puede venir Subir un minutito Sé que estamos en medio de una grabación Pero algo el espíritu de Dios está haciendo Que está reconciliando familias Está restaurando corazones Gente que no creía más En la familia va a volver a creer hoy El fuego del primer amor se enciende El diablo intentó apagar el fuego de tu hogar Pero aquel que comenzó la buena obra Es fiel y justo Y está trabajando a tu favor esta noche Aleluya Y no creo que es casualidad Que justo para este viaje El Señor permitió que yo viniera con mi hijo Quiero hacer que mi hijo pase Samuel tiene 7 años Y el hijo de Julio Sé que estaba por aquí también Si puede pasar lo usan Rápido, rápido por favor Mi casa y yo Serviremos al Señor Profetiza Mi casa y yo Serviremos al Señor 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 Dios es un Dios de tiempos y estaciones Es un Dios de generaciones Es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob Es un Dios que va de gloria en gloria Que sabe cómo dar a una generación Y hacer que la próxima generación vaya más lejos y más rápido Y es eso lo que queremos afirmar sobre la familia Barrientos esta noche Todo lo que ha sembrado en el cuerpo de Cristo durante muchos años Nada fue en vano Todos esos viajes que tuviste que dejarlos Ellos no estaban solos Estaban siendo entrenados por el Señor Para ser guerreros del mismo ejército Y aquí están sirviendo al Señor Valió la pena Que esta es una noche de recompensa en el Espíritu Muchos padres Solamente sembraron con lágrimas Y nunca lograron ver el fruto de sus oraciones Y Dios te está dando el privilegio de ver De ver con fuerza y con vida Un nuevo amanecer El llanto puede durar una noche Pero el gozo viene cuando se amanece Y hoy es un nuevo amanecer para muchas familias En este lugar a los que están viendo Donde quiera que estés En cualquier nación de la tierra El que cree, al que cree todo es posible Y viene un tiempo que las generaciones van a trabajar juntos No va a haber competencia Por la forma ideal Sino que van a tener que ceder las formas Para que gane la esencia de Dios Julio, profeta de Dios te reconocemos Si hay profeta Reconocida en su tierra Y te reconocemos como un hombre de Dios Como un padre Para Guatemala Pero no, no porque cantas en muchos lugares Sino porque tu hijo está aquí Y por los frutos conoceremos el árbol Y quiero que terminemos adorando al Señor juntos Ya hemos orado mucho Pero quiero que abraces tu familia Si está ahí cerca Como dijo el pastor Marco Aunque sea proféticamente Abraza lo que quieres Que sea tu familia Pero que nadie se quede solo por favor Si alguien aquí vino solo Quiero decirte Bienvenido a la familia de Dios Si estás solito, solito Poné cara de pobrecito Y decía alguien por favor adoptame Solo un ratito Pero abrácense Porque hay poder en la unidad Vamos a cantar Mi casa y yo serviremos al Señor Después quiero pedir Al pastor Marco Barrientos Que ore por nosotros Por la unión de las generaciones Porque hay ese manto sobre su vida El Señor lo usó Para convocar todas esas unciones Todos estos talentos que están aquí Y todos los que lograron venir esta noche Todos los que van a ver por el DVD Porque hay gente que logra ser fiel al Señor Es gente que da la vida por lo que cree Y acá vemos la respuesta del cielo Al clamor y a la obediencia de alguien en la tierra Y de la misma forma el Señor te quiere usar De la misma manera Dios quiere ordenar tu casa Y lo que funciona en tu casa Va a funcionar en tu nación No esperes que funcione algo en tu nación Que no está funcionando en tu casa Que el Señor nos lleve un tiempo de coherencia De orden Y que nuestra casa sea una casa donde se respira Y se vive el reino de Dios ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Abraza fuerte tu familia Diga mi casa y yo serviremos al Señor 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 Padre declaramos que están siendo reconectadas Las generaciones en esta noche Que aquellos que se habían distanciado Por diferentes razones Por ofensas que fueron Tan profundas las heridas en el corazón A causa de las palabras que se hablaron Que provocaron Señor un distanciamiento Y declaramos en este momento gracia La gracia del cielo que viene Señor A hacer que los corazones quebrantados sean sanados Que las ofensas sean perdonadas Que aquellos que se habían distanciado Se acerquen nuevamente Padre declaramos Que estás reconectando a las generaciones Que estás conectando a los padres con los hijos Que estás haciendo que el corazón de los padres Se vuelva a los hijos otra vez El corazón de los hijos se vuelva a los padres Y declaramos Señor que esta es la solución Que este es el antídoto Para todos los males de esta nación Que las familias fuertes Las familias que se vuelven el uno al otro Que se perdonan el uno al otro Que se levantan el uno al otro Viene Señor del cielo Gracia, favor, bendición Sobre cada hogar aquí en esta nación Declaramos cada familia Que está aquí representada en esta noche Está siendo reconectada Por el Espíritu de Dios Está viniendo del cielo Gracia, gracia para perdonar Gracia para perdonar Esta es una palabra profética del Señor No es solamente una oración Es una palabra profética El Señor te está diciendo Te estoy dando la gracia Para perdonar la ofensa Te estoy dando la gracia Para soltar la amargura de tu corazón Te estoy dando la gracia Para sacar de tu interior La, el dolor que sentías El enojo que sentías En contra de tu esposo El enojo que sentías En contra de tus padres El enojo que sentías En contra de tu familiar Hoy está siendo sacado Por el Espíritu Santo Dios está sanando tu corazón Estás pudiendo perdonar Vamos, dilo, dilo, dilo Yo perdono a aquel que me dañó Yo perdono a aquel que me ofendió Perdono a aquel que me había hablado Palabras hirientes, palabras de desprecio Hoy suelto de mi corazón Esta ofensa Y declaro que vuelve a la relación En la familia Amor, gracia, perdón, aceptación En el nombre de Jesús de Nazaret Bendecimos cada hogar Con esta gracia En el nombre poderoso de Jesús Amén Amén Dale un aplauso al Señor Mi casa y yo Mi casa y yo Serviremos al Señor 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 Mi casa y yo Mi casa y yo Serviremos al Señor Mi casa y yo Serviremos al Señor Abraza a tu familia Todo empezó en un ambiente de paternidad Y todo lo que el Señor hizo como un diseño original Se mantiene correctamente Y todo lo que se haya levantado Toda boca de serpiente que se haya levantado En las familias Toda mentira de Satanás que se levantó Para destruir tu familia Yo quiero declarar ahora en el nombre de Jesús Que viene una dimensión de perdón Viene una dimensión donde vas a empezar A callar toda boca que se levantó Toda boca de serpiente que se levantó Para destruir tu casa Tu familia en el nombre de Jesús Yo declaro que todo espíritu de enemistad Que quiso traer sobre la iglesia Sobre la familia Todo lo que quiso venir para separar A la iglesia del Señor Yo veo como hoy hay un manto de misericordia Sobre el liderazgo de Guatemala Sobre las familias de Guatemala y las naciones Hay algo que está pasando acá Que se está generando desde lo íntimo En un ambiente de paternidad El enemigo quiere destruir Los ambientes de intimidad Los ambientes pequeños Los ambientes de familia Eso es lo que el enemigo ha querido atacar Pero los entendidos empiezan a levantar su voz Y la voz de los hijos es más fuerte Que la voz del enemigo Los entendidos empiezan a crecer En la mente de Cristo La mente de Cristo empieza a crecer en la iglesia Cómo vas a perdonar Cómo vas a regresar Para abrazar a aquellos que te dañaron Solo cuando la mente de Cristo Empieza a crecer en la iglesia Quiero que levantes sus manos Él va a empoderar tu vida Para poder perdonar Algunos van a tener una asignación como José Para abrazar a los que les hicieron daño Vas a ser un preservador de vida Que va a poder darle de comer A aquellos que te dañaron Y te vas a poner en la brecha Para poder levantarte como un consejero del cielo Podrás traer leyes acá Que se van a escribir Desde el reino de los cielos Para que la familia Se despierte en su diseño original Abre tu boca ahora Si tu hablas en lenguas Abre en lenguas Quiero que adores en el Espíritu Tú ahí donde estás Dios está trayendo Una dimensión Que quita todo enemistad Que quita todo dolor Todo dolor del pasado Y Ramacatra va a ser Escucha Los días que vienen Para Guatemala No van a ser días de miseria Los días que vienen para Guatemala No van a ser días de destrucción Yo quiero, quiero que levanten sus manos Los que aman esta nación No es casualidad Que muchas naciones estemos representadas acá Y hoy vamos a entrar en una dimensión Del poder del acuerdo Mientras Marco Estaba profetizando Sobre el Pastor Marco El Señor me decía Diles Que sus hijos Van a ser como plantas de olivo Alrededor de su mesa Te van a sustentar Aún tengan tres años Dos años Un año Están absorbiendo Lo que Dios está trayendo En medio de ti Ahora levanta tus manos El Señor te va a empoderar Es difícil perdonar Cuando te han dañado Pero los días que vienen Van a ser días Que habrá una fuerza sobrenatural Yo le preguntaba Señor Cómo la iglesia puede reconciliarse Y el Señor me decía Solamente Cuando crece mi mente en ellos Prepárate para que te abrume Su amor Que cubre multitud de faltas Y de misericordia Que recibiste Vas a dar Viene una atmósfera De milagros a la casa Quiero que alguien Levante sus manos Y diga están hablando De mi casa Están hablando De mi casa Todos este año Entramos como en un ciclo nuevo Es un remanente Que Dios está escogiendo En las naciones Y alguno no entiende Por qué entraron En este ciclo Dios preparó Tu generación Yo no tengo que obligar A mi hijo Para que ame la presencia De Dios Dios impartió En la casa Ahora abre tu boca Ahí donde estás Porque lo que se va a generar No sólo va a ser De una plataforma Para allá Sino es de ahí Para todos lados Están hablándote a ti Están hablándote a ti Abre tu boca Que se escuche la voz Que se escuche la voz Que se escuche la voz De las naciones de la tierra Esa es una primicia profética Es una primicia profética Y esto modelará A muchas naciones de la tierra Donde no habrá un protagonismo Para algo egocentrista Sino Jesús Tomando su lugar En las naciones de la tierra Alguien grite ahora En el gloria al Rey ¡Gloria al Rey! ¡Gloria al Rey! ¡Gloria al Rey! ¡Gloria! Nadie va a robar tu gloria Nadie va a robar tu gloria Todo viene de ti Y todo vuelve a ti Sea la gloria, sea la obra y el poder Sea la gloria, sea la obra y el poder Sea la gloria Sea la gloria Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra El poder Sea la gloria 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 Sea la gloria